A más potre olvidar este lindo verano Estas noches plateadas de luna bañadas Tu cielo y tu mar Llena mi corazón una dulce emoción Y se olvidan mis penas porque en ti punta arenas Todo es una ilusión que más me gustaría Yo no quiero pensar que debo retornar Y vivir del recuerdo de noches plateadas Y sol tropical Y esperar hasta el otro verano Cuando yo con mis penas volveré a punta arenas A su playa responder Yo no quiero pensar que debo retornar Y vivir del recuerdo de noches plateadas Y vivir del recuerdo de noches plateadas Mi sol tropical Y esperar hasta el otro verano Cuando yo con mis penas volveré a punta arenas A tu playa responder Yo no quiero pensar que debo retornar Yo no quiero pensar que debo retornar Yo no quiero pensar que debo retornar Y vivir del recuerdo 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 Y vivir del recuerdo